Protección Civil Estatal y la Dirección de Transporte, Tránsito y Vialidad preparan operativos especiales con motivo del 2 de noviembre. El Movimiento Yo Soy 132 Zacatecas realiza el primer festival a muerte en México, relativo a mantener vivas las tradiciones de esta importante fecha. El Instituto Zacatecana de Cultura, la SEC y el INCUFIDES lanzan una convocatoria de dependencias, instituciones educativas y organizaciones civiles para participar en un concurso de carros alegóricos el 20 de noviembre, bajo el tema Genaro Codina y la Marcha de Zacatecas. Del 16 al 18 de noviembre se realizará el festival Noches Blancas, en el cual se realizan más de 30 actividades nocturnas, artísticas y culturales. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes da a conocer que ahora se pueden realizar trámites de autotransporte federal a través de Internet.